Esta semana, el policía que mató al hombre afroamericano, Moreno, George Floyd, el policía, Derek Chauvin se llama, fue, he was convicted, lo encontraron culpable de la muerte de este señor George Floyd. Nueve minutos, más de nueve minutos, él estaba encima del cuello de este hombre con su rodilla y lo sofocó. Todos ustedes vieron el video. Y cuando encontraron en la corte a este hombre culpable de la muerte, la gente salió en la calle para celebrar con champaña, con vino, con gritos. Estaban celebrando alegres, gozando. Celebrando la desgracia. Así somos los seres humanos. Una familia perdió su ser querido por la muerte debajo de la rodilla de un policía. Pero hay otra familia que también está de luto porque este policía se va a ir a la cárcel, tiene hijos o no, tiene esposa, tiene madre. La venganza no conduce a nada bueno. La venganza no es de Dios. No hay nada que celebrar. El rencor, el resentimiento no nos lleva a nada bueno. Ese no es el corazón de Dios. Dios no se alegra por la desgracia de alguien como lo hacemos nosotros por ser malos. Obviamente ese policía al matar a ese hombre cometió un crimen grave y se va a ir a la cárcel pero eso no es causa de celebrar. De estar happy porque alguien va a la cárcel. Muchos dicen no que bien que le pasó esto, ¿no? Para que sienta ahorita. Y ponían fotos de este policía esposado. A mí me da mucha tristeza en celebrar la desgracia de otro ser humano sea lo que sea. Después de que los egipcios fueron hundados en el Mar Rojo cuando Dios sacó a los israelitas del Egipto de su esclavitud. ¿Se acuerdan cuando Moisés partió el Mar Rojo y los egipcios se hundieron en el Mar Rojo? Dios está en el cielo dice el Talmud. Los escritos de la religión judía explicando nuestra fe dicen que Dios está en el cielo y todos los ángeles están de pachanga celebrando felices y Dios está en un rincón en el cielo todo triste llorando y los ángeles le preguntan y tú ¿por qué no estás celebrando? ¿no estás feliz de que tus hijos fueron liberados de la esclavitud? Tus hijos el pueblo de Israel y Dios responde a los ángeles y dice ¿cómo puedo yo estar feliz cuando mis hijos se me hundieron se me ahogaron en el mar? Ese es el corazón de Dios todos somos los hijos de Dios ese policía es igual hijo de Dios como George Floyd el hombre que mató todos somos hijos de Dios hasta los ateos son hijos de Dios cuando el Papa Francisco dijo esto al principio de su pontificado muchos espantados pero ¿cómo? no ¿cómo? ¿los ateos también? sí porque no es tan importante que en cada momento de tu vida tú creas en Dios sino que en cada momento de tu vida Dios cree en ti Dios cree en los ateos ellos también son sus hijos cada persona es un hijo de Dios yendo yo a Polonia estoy en el avión sentado al lado de un hombre y estoy yo leyendo mi Biblia no en el avión y ahí lo veo que está como oh no moviendo la nariz no qué es lo que este está haciendo no y me dice ¿y tú crees todo lo que está en este libro? me dice ese hombre ¿crees en todo que está en ese libro? yo le dije claro por supuesto que sí por supuesto y él me dice y y crees tan por supuesto que sí por supuesto que sí creo que todo lo que está en ese libro y él me dice ¿y eso también crees que Jonás pasó todo ese tiempo todos esos años en el estómago de la ballena eso también crees tú le dije sí y él me dice y pues y cómo es que sobrevivió todo ese tiempo adentro del estómago de la ballena le dije pues no sé y él me dice ok y le dije pero cuando me voy a ir al cielo no y me encuentro con Jonás le voy a preguntar ok y él me dice y qué tal si Jonás está en el infierno le dije ay entonces le puedes preguntar tú es que hay mucha gente que cree que me van a atropellar lo que no saben es que cuando ellos van yo ya fui vine nos creemos muy astutos muy sofisticados nosotros los más sofisticados son los más mensos los más inteligentes son los más mensos el filósofo griego Sócrates antes de Jesucristo reconocido como el hombre más sabio que caminaba en la tierra él dijo lo único que sé yo es que no sé nada entre más sabes más bruto eres Pablo en la Biblia dice yo soy el menor de los apóstoles no soy ni digno de llamarme apóstol él no se creía más que otros el problema comienza cuando te crees mejor que otras personas y ese es su problema en sus casas que ustedes se creen mejor que sus esposos no quieren ser servidores se creen mejor que sus esposas que sus hermanos en sus trabajos ustedes se creen más inteligentes yo sé más porque le dieron ese puesto a ella no de seguro que dio nalgas para tener ese puesto de seguro que se acuesta con el jefe nos juzgamos unos a otros porque no nos vemos como hermanos y hermanas nos creemos mejor y el que de veras era mejor la primera carta a los filipenses san pablo escribió la carta a los filipenses no a los filipinos ok es a los filipenses dice cristo siendo dios no miró su igualdad con dios como algo que se le subió lo que se le sube a muchos porque tienes mejor casa mejor puesto porque vives aquí en estados unidos no cuantos de ustedes regresando a méxico los de ustedes que tienen papeles y se van y quieren presumir no verdad soy de estados unidos mira mi ropa las joyas mira el san judas grandotote que traigo o no es así todos somos máquinas de caca o no suras tú igual que el otro todos nos falta aprender esto en sus casas por eso les va como les va el buen pastor es aquel que da su vida por las ovejas da su vida tú das la vida por tus ovejas ovejas en en la casa porque tu casa también es una iglesia es tu rebaño por tus hijos por tu marido el pastor pudiera enseñar a las ovejas como salvarse a sí mismas pero no si eso fuese así no habría necesidad de que él pusiera su vida por ellas pero no no podemos salvarnos a nosotros mismos necesitamos que él lo haga por nosotros y él lo hace y Dios nos ama tal y como somos no como queremos ser o como él quiere que seamos él nos ama con toda nuestra peco pecaminosidad pecaminosidad es una palabra necesito traducir el español a lo mexicano quiere decir que eres que pecas ok que cometes errores ok no quieres una máquina de caca en otras palabras ok que tu tu caca si huele ok en otras palabras el señor es mi pastor él me hace recostar me guía me prepara una mesa en frente de mis enemigos y me guía a ver despastos él lo hace no yo eso es lo que nos quiere enseñar el evangelista Juan presentando a Jesús haciéndolo todo por nosotros no nosotros haciendo todo por Dios porque nosotros todos somos ovejas amadas descarriadas perdidas pecadoras las 99 ovejas están igual de perdidas como la una porque las deja en el desierto en el desierto hay perdición lean ustedes el salmo 23 hace unos años fui yo a un retiro sacerdotal con muchos sacerdotes en mi país en Polonia con un obispo de la capital de Polonia Varsovia cinco días paseo en presencia de este señor obispo él en 2013 bajo la influencia de varias pastillas que estaba tomando era adicto a pastillas de dolor ese obispo también alcohólico también se echaba el perricaso conocen el perricaso no así se dice perricaso no no se echaba su perricaso un obispo todo eso lo pueden googlear hello hello no lo pueden googlear ok todo está en el internet ese obispo me imagina él dice que con las pastillas con el perricaso y con la la botella no se juntó con unos chupe amigos ok conocen aquí nosotros tenemos muchas chupe fiestas ok con los chupe amigos no se juntó y estaba manejando un obispo estaba manejando y sas que atropelló un semáforo se dio en la jeta del carro ok y se quedó en ese semáforo llegó la policía lo esposaron y a la misma vez ustedes saben los policías hablaron cuando se dieron cuenta de que era el obispo hablaron a la prensa a las noticias y llegaron y le tomaron no video y todo el obispo todo alcohol todo alcoholizado todo borracho no vomitado ok miado ok todo ok y ahí le tomaron fotos y todo y lo llevaron a la cárcel todo eso ustedes pueden ver en youtube ok cuando lo están sacando no con sus vestimientos del obispo y todo yo no sé en qué clase de compañía estaba él pero bueno lo sacaron lo esposaron y lo llevaron a la cárcel y dice él que estando en la cárcel ocupaba que alguien viniera a pagar la fianza para sacarlo y habló a quién él a sus amigos los otros obispos y ninguno quería ir a sacarlo habló a todos los padres los monseñores los meros meros de la cancillería de la diócesis ninguno quiso ir a ayudarle a sacarlo porque le dijeron a él le dijeron a él que no pensabas tú que no pensabas que estabas pensando y el obispo les respondió a todos ellos cuando le decían que estabas pensando él les dijo miren si yo estuviese pensando no hubiese hecho yo lo que hice pero no estaba pensando ese es el problema y luego añadió algo ese obispo que jamás se me va a olvidar por el resto de mi vida lo que me hace saber que yo me pongo mis calzones siendo sacerdote igual que todos ustedes y que cada uno aquí se pone calzones igual los que traen ok los que traen chones ok dijo él situaciones como esta solo te hacen agradecer a Dios que Jesucristo solo murió por los pecadores situaciones como esta solo te hacen agradecer a Dios que Jesucristo solo murió por los pecadores no por los justos están entendiendo y luego nos dijo él pensé quien me va a sacar de la cárcel quien me va a sacar de la cárcel habló a un sacerdote el más mujeriego de la diócesis a quien todos estaban señalando el más pecador señalado por todos el más rechazado y ese le respondió inmediatamente y fue a sacarlo de la cárcel porque los demás no querían ir porque cuando iban a ir la prensa las noticias les iban a tomar foto y no querían ellos salir porque se sentían no verdad que su caquita no olía verdad cada persona tiene algo cada persona trae algo ustedes todos traen algo a la a la escondida pretendemos de no traer y saben ustedes era 2013 que pasó en 2013 en febrero de 2013 la elección del papa francisco el papa fue elegido en febrero como sumo pontífice de la iglesia el obispo de roma y el obispo este dijo lo primero que hice le escribí una carta al papa francisco renunciando renunció y el papa le habló inmediatamente y le dijo en el próximo avión te me vienes a roma y fue y el papa lo sentó en su sala y le dijo yo no acepto tu renuncia vas a ir a un centro de rehabilitación y vas a regresar siendo obispo y dice él regresó después de un año a la catedral y estaban en frente de la catedral eso ustedes pueden ver en youtube no en la entrada de la catedral personas con letreros y con globos negros vestidos de negros todos diciendo no queremos nosotros esa clase de obispo no queremos a un obispo borracho o adicto y no le querían dejar entrar a la catedral no lo querían pero dice él al otro lado estaban personas vestidas de blanco eran todas las personas de la calle roja de Varsovia vestidos de blanco todas las prostitutas los drogadictos los borrachos los que estaban casados muchas veces los sueltos no todos los con muchos problemas decían bienvenido señor obispo que bien que ya estás de regreso y dice él los que estaban vestidos de negro protestando eran los servidores de la iglesia los más allegados los muchos sacerdotes no lo querían como obispo monjas todos los más allegados no querían a él Jesús hoy está hablando a quién el evangelio de hoy está dirigido a quién en aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos quiénes eran ellos la gente con la religión la gente de las reglas quiénes son los fariseos hoy en día muchos de nosotros y dirige estas palabras y nos dice a nosotros sean imitadores míos deberías de ser pastor no un asalariado sólo muchos estamos con nuestras propias ovejas hasta el momento en que nos decepcionan como la esposa o el esposo que se va cuando seas engañado cuántos de ustedes muchos de sus problemas son porque los han engañado les pusieron cuernos o no yo siempre cuando tengo una reunión con las parejas antes de casarlos les digo te estás casando por vida con esta persona quieres estar casado por el resto de la vida sí y qué tal si te engaña y muchos dicen lo dejo padre la dejo no más una señora me dijo esa no es una pregunta padre porque si él me engaña lo mato pero te estás casando con alguien por vida sea lo que sea Cristo se casó con la iglesia por vida no abandona a su iglesia y ustedes en sus familias abandonan uno al otro cuando alguien cae en adicción o alcohol o las drogas o el casino o cuando el cuerpo de la esposa cambia el hombre se busca otra menos lonjuda o mandan a sus esposas a que hagan cirugías porque se les cayeron las las bubis no que se las levantan de eso vienen y me dicen padre él me quiere que me la levante ok no él se debe de levantar a sí mismo o cuando alguien cae en la depresión estas son manos contratadas no las manos del buen pastor la primera pareja que yo casé del primer matrimonio él se fue a que le hicieron una cirugía le sacaron el apéndice y el anestesiólogo no hizo bien el trabajo y no llegó oxígeno al cerebro y él se quedó como vegetal con el retraso mental y después de un año ella lo dejó y dijo a eso no me escribí yo cuántos de ustedes quieren dejar sus familias así es yo no quería este hijo es tuyo y es perfecto porque es tuyo con problemas con lo que sea y si amas a tu esposo de veras estás con él en lo que sea de otra manera eres nomás un asalariado de los siete sacerdotes que se ordenaron conmigo terminamos el seminario siete solamente cuatro somos sacerdotes ahorita y uno está pensando salirse sí siempre el pasto del vecino se ve más verde me va a ir mejor así piensan muchos de ustedes me va a ir mejor quiero otra o otro muchos dicen no quiero vivir en clearly quiero vivir en otro lado cuantas personas ahorita matándose en el camino a eeuu piensan que aquí nomás se viene y se barre los verdes no verdad no así no que nomás salimos y barremos están en la calle nomás el buen pastor nunca nos deja tanto como para dar su vida por las ovejas eso es hasta que la muerte nos separe somos su novia él es nuestro novio y él está con nosotros hasta que la muerte nos separe hasta la muerte que nos lleve al cielo con él eres un buen pastor o un asalariado pero padre porque he tenido yo estos problemas en mi vida estos sufrimientos una oveja descarriada googleen esto en el tiempo de nuestro señor jesucristo el pastor veía a la oveja y ya podía ver que esa era una suelta ok era una una que se le va a desviar y que se le iba a perder entonces que hacía el pastor le quebraba las piernas a la recién nacida oveja al corderito recién nacido le quebraba las piernas y la cargaba por tres meses encima de sus hombros y mientras que ella tenía sus patas quebradas estaba apegada al pastor y aprendía durante esos tres meses a siempre estar apegada al pastor ya estás entendiendo ustedes están aquí hoy no porque han tenido sus vidas tan buenas sino porque en la vida se les ha quebrado las patas con todos sus problemas o no o la tienen muy fácil ustedes se les han quebrado y ese quebramiento los trajo a los hombros del buen pastor por eso tienen que darle gracias ustedes a Dios por sus problemas por sus sufrimientos y cuando vienen las dificultades los sufrimientos y los problemas cuando tú estás cansado cuando sientes que ya no puedes más con tu esposo o tus hijos o con la vida en general o te quieres rendir tienes que recordarte que el buen pastor siempre te continúa pastoreando y que tú estás llamado a también pastorear tenemos muchos trabajadores nosotros en la iglesia católicos contratados que actúan como si todo lo que tengo en cuestión de reglas me va a llevar a Dios las reglas asalariados no pastores no pastores jesucristo no está en tu vida para hacer un ajuste moral contigo un poco de superación personal en ti él está en tu vida para ser tu buen pastor para estar contigo guiarte y defenderte cuando tú no puedes defenderte finalmente para morir por ti la oveja descarriada entonces a quien estás escuchando tú en la vida a este pastor que da su vida por ti y como te portas tú con los demás cuando se desvían en la vida los botas fariseos que somos o los aceptas tal y como son estoy preguntando la iglesia es muy mala la institución de la iglesia no la iglesia la jerarquía de la iglesia votamos a la gente los más los líderes de la iglesia los más allegados en la iglesia son los más malos porque se sienten mejores ustedes no voy a mencionar su nombre pero al mencionar la situación van a saber de quién estoy hablando un sacerdote que servía aquí en esta iglesia por unos años y luego se fue a otras iglesias cometió varios errores y en seis meses se deshicieron de él así así en vez de ayudarle en sus problemas lo votamos ya no es padre él o sea siempre va a ser un sacerdote porque la ordenación es para siempre siempre va a ser padre pero lo lo bajaron de su sacerdocio todos ustedes saben de quién estoy hablando no voy a mencionar porque está todo grabado y ustedes saben tengo que tener un poquito del cuidado de todas las lenguas largas no ok como nos portamos con él me dolió mucho en esta misma diócesis de nosotros un buen sacerdote no uno de los mejores que yo he conocido solo por cometer un error y como hablaban pestes muchos de ustedes de él no vergüenza les debe de dar porque ustedes viven peor en sus vidas tanto que yo tenía que escuchar vergüenza debe de dar y lo mismo hacen ustedes en sus vidas te sientes mejor que tu esposo que cometió errores jesucristo no está en tu vida para hacer un ajuste moral contigo sino para acompañarte y quiere lo mismo de ti en tu propia casa cuál voz estás escuchando en la vida mis ovejas escuchan mi voz y me siguen a mí yo soy el buen pastor yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí a cuál voz estás escuchando al voz que te baja o al voz de dios cuál es la voz yo estoy tratando de escuchar la voz de aceptación que me acepta tal y como soy ese es el dios de nosotros lo que pasó con este señor obispo la misericordia cómo se portó el papa francisco con ese obispo no es como nos portamos en esta diócesis con este padre el cual todos ustedes conocen verdad no no es así y cómo te portas en tu casa a cuál voz estás escuchando el voz de dios que te acepta tal y como eres con tus adicciones dios no te va a amar más porque dejas la botella o dejas las drogas o dejas de de hacer lo que estás haciendo que ya sabes que no debes de hacer ok no es bueno para ti dejarlo por eso lo deberías de dejar pero no que dios te va a amar más dios te ama tal y como eres con todos tus defectos todos ustedes son de df saben qué significa df qué significa df defectuoso todos son defectuosos no cuando te grabes eso comienza el proceso de sanación en tu vida hablando de me duele mucho mi corazón ustedes saben porque no hay muchos lobos que nos quieren robar y más tu paz interior me duele mucho como nos tratamos unos a otros sin amor sin comprensión juzgándonos todos ustedes tienen sus vidas tan duras porque se añadan más uno al otro tu esposo ya la tiene dura la vida porque le añadas las más cargas más piedras tus hijos son tan malos ustedes uno con el otro en sus vidas porque saben cuando cuando estaba yo en el seminario invitaron a un cardenal que llegara de visita y todos espantados porque porque es el cardenal no y saben a quién escogieron para sentarse con el cardenal al lado de él a mí porque era el más hocicón en el seminario entonces estando en el seminario yo ni siquiera podía comer ok estaba temblando yo al lado del cardenal no podía yo comer y de repente no podía hablar no ustedes imaginan al padre Adam mudo pero se me quitó la habla porque yo ay cardenal no quiero decir algo y no podía hablar y de repente el cardenal ya viejito uno un señor viejito se quitó la placa agarró el vaso de agua y estaba limpiando su placa sus dientes en el vaso y sacó un palillo y empezó a limpiarlos es cuando me relajé es cuando dije ay no este cuate es más más irregular que yo no y es cuando empecé a decir chistes y no yo loco loco ella loquita así tenemos que vivir ok en nuestras vidas no hasta el cardenal se pone los calzones igual que tú si se los pone ok muy bien ponemos nos ponemos de pie y profesamos nuestra fe creo en un solo Dios de ¡Gracias!